Bueno, la comunicación a esta hora en este enlace internacional con otra de las personas que tiene mucho que ver en esta investigación que estamos presentando hoy a través de Caracol Internacional. Y estoy hablando de uno de los integrantes del Frente Manuel Arturo Ruiz de las FARC. Dentro de la investigación que el fiscal 38 de Derechos Humanos adelanta contra el exdiputado del Valle del Cauca, Sigibredo López, pues él fue escuchado, fue recibido testimonio del exjefe de extorsiones y secuestro del Frente Manuel Arturo Ruiz de las FARC, conocido con alias El Cabezón. Pues él ha aceptado hablar con nosotros, lo tenemos en este enlace internacional. Reinaldo Valencia, bienvenido a Caracol, es un gusto que acepte la comunicación a esta hora con nosotros. ¿Cómo está? Sí, muy bien, gracias. Usted resulta involucrado recientemente en el caso de Sigibredo López a raíz de que usted mismo apareció en los medios diciendo que Sigibredo López no tiene nada que ver con este secuestro de los 11 diputados de la Asamblea del Valle. ¿Qué conocimiento tiene usted para argumentar eso? El conocimiento que tengo yo es, pues ya a los diputados del Valle nunca los llegué a conocer, nunca los llegué a conocer, nunca los llegué a conocer, nunca los llegué a conocer y durante el tiempo que yo estuve en la Asamblea del Valle, nunca los llegué a ver a la edad porque sería muy mentiroso para decir una cosa de él. Lo único que me había involucrado en este proceso que tiene la señora Sigibredo, un señor llamado Gustavo Muñoz, que fue el señor que me ayudó a modificar a mí y todo. Me tuvo que decir una cosa de mi señora nativa y el señor Sigibredo, no sé con qué argumento el señor me tuvo que decir esas cosas y todo eso, pero eso ya estoy involucrado en ese proceso que está el señor Sigibredo. Bueno, a ver, ¿quién es Gustavo Muñoz? Céntrenos entonces, ¿quién es Gustavo Muñoz y por qué usted asegura que él lo indujo a hacer unas acusaciones contra Sigibredo López? El señor Gustavo Muñoz es un señor que cuando yo me movilicé con él, es un señor que en ese momento el presidente era el señor que era un hijo y el señor que pertenecía a la presidencia del mando de la presidencia y que quería ayudar con muchas cosas y que yo tenía que colaborar con todo lo que él me dijera para poder ayudarme con todas las cosas, porque cuando él aparecía con un secuestro, cuando decía yo, tenía mil años de condena y yo le dije a él que yo me desmovilizaba, pero que yo no podía pagar un día de cárcel porque yo en la cárcel me mataban a mí. Entonces él dijo, no, que tranquilo, que con él me pasaba un día de cárcel y que le ayudara con todo lo que él me decía, tenía que yo decirle a hablar con los medios que yo tenía que decir lo que él me dijera. Y con el señor yo me desmovilicé, me desmovilicé en el hospital de Copayán y después que yo me desmovilicé con el señor, con la autoridad, con el señor y con el señor operativo y así como él me decidió hacer más cosas. Usted se desmovilizó con Gustavo Muñoz, él tiene una fundación, ¿no? Bueno, entonces usted se desmoviliza con él o inmediatamente después de que se desmovilizó, ¿qué le ofrecieron por la desmovilización a usted? Lo que me ofrecía él, lo que siempre me ofrecía, lo que él me ofrecía a mí, asilo político en otro país, con mi hijo y con mi esposa y que yo tenía que decirle todo lo que él me quisiera decir, tenía que decirle yo si era por los medios. Y creo que una vez me puse a hacer un programa con el señor Cisijo en Don Blas de Aguizaca en RCN y me puse a hacer más mentiras que él. No me puse a decirle eso, que porque es un gobierno que como venían a la casa, nací a los políticos con mi mujer y con mi niña, tenía que colaborar con todas las cosas. ¿Él mismo le dijo a usted que hablara de Sigifredo, que involucrara a Sigifredo? Él mismo me dijo, yo una vez estaba en la casa en Charlie, por ejemplo estaba en la casa cuando él me llamó y me dijo que me avisara, que porque me iba a traer a... hacia Bogotá y que me alistara y yo me alisté y cuando el señor llegó en una camioneta y con unos policías de escolta que andaba en una motorizada y todo, me recogió y nomás me mostró una camioneta y comenzó a decirme que veníamos hacia Bogotá y que dijera las cosas que él me estaba diciendo, pero que me grabara bien las cosas porque veníamos directamente hacia RPN y ahí en una camioneta me estuve induciendo todas las cosas que tenía que decir y cuando nos montamos en el avión, porque también en el avión, durante todo el trayecto que teníamos, me dijo que las cosas que tenía que hacer en el programa sobre el señor Sigifredo López. ¿Usted recuerda...? Era él que me llamó a Sigifredo López, yo no le conocí. Y le conozco ahora porque lo hizo en la televisión. ¿Usted recuerda qué cosas le dijo él? ¿Qué le dijo que debía decir? Él me dijo a mí que cuando veníamos en el carro, cuando veníamos en el avión, él me dijo, me refería hace ratico a lo que tenía que decir, me dijo que tenía que decir que... Yo estaba con el señor, con un comandante que era el doctor Abel Can, que se le dice en el grillo, que yo estaba al lado de él cuando quedaba la EPN que mataron al Estado y que yo estaba ahí cuando él dio la orden y que dijera que era muy raro, que porque al señor Sigifredo no le había pasado nada, tenía que decir que era porque el señor Sigifredo tenía que ver en efecto con los diputados. ¿Y usted lo dijo en el programa con Claudia Gurizati? Sí, eso lo dije yo en el programa de Claudia Gurizati. Es más, él me dijo que dijera yo que yo llevaba cinco días desmovilizado y que yo había escuchado cuando él había dicho que matara a los diputados y todo. Y eso es pura mentira porque cuando él me llevaba a tener el programa, yo ya llevaba un año después y tal. Ahí en el programa mismo lo pueden ver que yo... Que yo no le había ni que contestarle a la directora, que todas las cosas que yo estaba diciendo era porque el señor Gustavo me dio ahí y que hace una mierda de nerviosidad en esa nación. A ver, ¿usted conoció en algún momento a Sigifredo López antes de esa reunión con el señor Gustavo Muñoz? No, no le había llegado el señor, supe que eran muchos de visitar cuando lo llevaron y todo eso, pero yo nunca le había llegado, nunca le había llegado en ninguna parte. Ahora que le van a dejar por los medios, porque ni siquiera cuando estuvieron secuestrados le llegaron. ¿Qué móviles, por qué cree usted que el señor Gustavo Muñoz lo busca a usted para que hablara de Sigifredo López? ¿Por qué cree que lo busca usted para que señalara a Sigifredo López que él había dado la orden de matar a los diputados cuando estaban allá secuestrados? ¿Qué hay detrás de eso? Pues sinceramente yo no sabría decirle, yo no sé por qué el señor sabe con las cosas y por qué no escogió a mí, seguramente no escogió a mí para que yo pues para que hablara del señor Gustavo Muñoz porque como yo ya estaba operativo y todo, al ejército y a la policía, como él me decía todo, yo le hacía caso porque con él a toda hora era que me iban a sacar con el hijo y que me iban a sacar con el hijo, que me iban a sacar con el hijo, que le hicieron a mí, a mi hija y al niño. Yo concederando porque creímos que está ahora, pues sinceramente, pues yo no sé, yo me he enredado de ese niño porque pues sinceramente no he tenido y todo, y me he enredado de eso, una persona muy enredada del señor Gustavo Muñoz Reinaldo, ¿usted por qué le aceptaba decir esas mentiras cuando eso no era cierto? Porque yo con el cuenta a mí que yo inmediato porque yo era mandado por presidente y todo eso. Tenía que decirlo porque yo en los días me sacaban y que ya tenía hasta los piquetes de paz porque tenía que salir de otro país, que yo tenía que decir eso, es más, es decir, el programa nomás no lo hice, es decir, yo hice esos programas con él también en el gobierno, contando la historia, como los conocimos con mi esposa, todas esas cosas y a mí cerca de las cosas me hicieron a la zona atentada. Los compañeros que me han ayudado, que desmovilicé yo con él y todo eso, ya llevo cinco compañeros que han matado, a mi hermano también se desmovilizó y también a mi hermano también lo mataron. O sea, hay cinco que se desmovilizaron con el señor Gustavo Muñoz, cinco desmovilizados que salieron con usted y todos ya los mataron? ¿Qué cree que está pasando? Sinceramente no sé qué está pasando, quisiera decirle a las autoridades que les pusieran más que a esas cosas y que esas cosas tampoco hay que tener que ver qué es lo que pasa. ¿A esos desmovilizados usted cree que también los pusieron a decir cosas contra otras personas también? ¿Sabe algo de eso? ¿Cómo son los vínculos del señor Gustavo Muñoz con el ejército? O sea, ¿por qué él toma utilizado y lo pone a trabajar con el ejército? ¿Cómo funciona eso? Explíquenos un poco. ¿Cuál es la autoridad? ¿Cuál es la actividad que tiene ese señor? Porque yo tengo una juga de Villanueva y tengo una condena de 30 años. Y a mí van las autoridades, me hacen la indagatoria, me hacen a los desmovilizados cuando desmovilizan, me hacen todo. Se dan cuenta de que yo tengo una condena y a mí no me capturan, a mí me dejan libre. Eso no es lo que me decían, me dejan libre y me ponen a trabajar con ellos y trabajo con ellos. Yo me siento desmovilizados hasta el 2009 con ellos. Y ya con el 2009 cuando ya estaba en las negras para acá por el ministerio de los papeles y a él me capturaron. Yo no entiendo eso. Usted tenía, lo que le entiendo, usted tenía orden de captura vigente, se desmovilizó con el señor Gustavo Muñoz. ¿Usted lo pusieron de informante del ejército? Sí, señor, y me ponen a hacer todo eso y yo ando con el ejército. A ver, yo tengo varios operativos que pueden confirmar todas las operaciones que dice que hubo un día y ya después con el tiempo llegan a la legislatura en el ministerio. ¿Qué tipo de operativos hizo que nos pueda narrar un poco en lo que usted participó? Pues descríbame así brevemente los que participó para saber la dimensión de la información que usted se ha gustado, Muñoz, y al ejército en ese momento. En el alta montaña estuve en una operación para abajo, para el lado de la chica, allá, donde había un campamento que se estaban preparando las cosas porque iban a tomar la base de la chica, allá. Desde el viejo, en la carretera vieja, y entramos y en la carretera, como hay de campamento, casi cuatro horas de entrar al campamento, y al ejército que entramos fue lo que tenían preparado para tomar la base. O sea, ahí sí, le incautaron a la guerrilla la munición, explosivos y todo lo que tenían. Y usted colaboró para la desmovilización de esos doscientos. Listo, ahí van dos. ¿Qué otro operativo participó colaborando usted? Estuvimos cuando mi hermano se desmovilizó como con un montón, ya que fue el que hizo las garruchas con las que subían la comida pasiva para... Era muy importante en la Cepeda y en el Nárturo, ellos estaban en cargo de un carro bomba que estaban a meter en Cali, y eran tres guerrilleros, y como mis hermanos allá, yo ya me había desmovilizado y todo eso, ya le tenían como desconfianza y todo eso allá. Ellos se desmovilizaron, entró con el sitio de vio y todo, con ese señor Gustavo y de todo. Ahí ya van tres. ¿Qué otro caso recuerda? Hay gente que... Desmovilicé con él, como vos diré, realmente que yo he desmovilizado, que si yo era el frente, ya llevan cinco que lo han matado y ahí contando con mi hermano. El tipo de desmovilizaciones, también la entrega de armas, la entrega de explosivos, eso tienen unas recompensas, algunos pagos por recompensa, por colaboración. A usted le pagaron algo, le dieron algo por... Por eso, por eso es un problema con ese señor Gustavo, y le voy a contar algo. Cuando llegamos, cuando entramos a... Se cogimos de campamento para adentro, para los lados de la cascada, se iban a bajar en la plástica allá, una cantidad de cosas. y sobre eso mi explicación y con el señor Gustavo yo vine y la metí acá en el Ministerio de Defensa y entonces con los días el señor Gustavo me dijo a mí que cuando yo vine a hacer un discurso y todo esto me dijo, bueno, me dijo don Gustavo y esa plaza que si a mí me está tirando me van a pagar, me dijo, no, tranquilo venga, camino, vámonos, hacemos este programa y vamos allá al Ministerio de Defensa que yo le voy a dar un cheque en la isla también y con ese señor me vine y bueno, estuvimos ahí en el Ministerio de Defensa, después que hicimos y entró por allá, cerrado, volvió y me dijo, no, no, esto para que lo agilicen, después que estábamos acá, me dijo esto para que lo agilicen, esto hay que regalarles 5 millones de pesos, entonces yo me voy a los 5 millones de pesos de la plata mía y a los más le van a hacer la plata, tú usted me devuelve los 5 millones de pesos a mí y yo le dije, bueno, vamos a hacerlo así de verdad, esperándome, bueno entonces ahorita en 15 de ese mes, gané hasta la 15 de ese mes esperando la plata y nada, o qué pasa y aquí al 20 no le dan la plata, yo le digo la plata mía a eso y entonces yo la cobró y bueno, así se dijo y llegó el 20, llegó enero y no me dieron nada y entonces yo dije no, yo pues, yo es como, yo voy a ir a agilizar al Ministerio de Defensa, entonces yo he ido hasta al Ministerio de Defensa y recuerdo hasta que en ese tiempo había un capitán que le decían, el Capitán Lampis y entonces yo entré y bueno, le dije que lo que pagará es que yo la pagara, que yo estaba esperando que me la pagara y entonces me dijo, vea, aquí viene un señor casi, no, lo he dicho, casi que ha hecho voy a averiguar sobre esas recompensas y esas cosas no se le pagan sino a usted un examen y no mande a ver y no mande a averiguar esas cosas pero yo dije, no, pero es que el señor dice que les tiene que ver acá y todo eso y yo por eso le pregunto a él y yo me dijo no, esto es la única persona que se le pagan eso es a usted y yo ya comencé a darme cuenta que ese señor me estaba mentiendo porque él me ha dicho que a ese señor Lastic le he dado quizque 5 millones de pesos para que me pague la recompensa y me dijeron yo ya me di cuenta porque él me dijo que le pagaba la plata a él y que a los monos a mí me dieran la plata que a mí no yo tenía que darle los 5 millones de pesos de donde se lo había dicho en Gustavo bueno, entonces el señor Lastic me dijo no, tranquilo, ya que la recompensa es la que yo era en enero y me dijo en febrero y la pagan tal día bueno, entonces yo me puse a esperar y esperar y verdad cuando en febrero me pagaron la recompensa cuando a los monos se dio cuenta que a mí me han dado eso salgo y me diatamente me llamó me dijo déjame los 5 millones de pesos que yo le di a ese señor para que me le pagaran la plata y entonces yo como vi que ese señor era era pura mentira y que eran puros enredos que me sacó todo el celular y se la pagué y él me colocó un mensaje diciéndome que iba a meter a la cárcel por él y bueno, las cosas quedaron así me colocó un mensaje que me iba a meter a la cárcel porque yo no le había dado 5 millones de pesos y yo ahí no volví a hablar con él yo ni no volví a tener contacto ni nada y de verdad nadie está en el ministerio cuando me hagan capturado o sea que entonces usted habló con el capitán con el capitán que se encargaba de los pagos el capitán Lampis en ese tiempo había un capitán que era Lampis que era el que le atendía y usted pudo confirmar que no le había dado ningún dinero al capitán Lampis para que le pagaran además que igual es un delito o sea eso sería un soborno ¿no? sí, es que yo decía el gobierno y el medio que le ha dado 5 millones al señor Lampis y no le dijo usted el día que yo fui ande al señor Lampis y le pregunté y le pregunté y me dijo en ese Lampis me regañó y me dijo que no es tan gracia que a preguntar por cosas mías y yo le dije no, es que yo no lo mando él dice que tiene que ver mucho en el gobierno yo no sé que es el presidente y todo eso y ya no lo mando me dijo pues acá no le han dado a usted entonces yo ahí me di cuenta que era pura mentira era los 5 millones que no a él no le digo que yo cuando ya me dieron la recompensa y todo eso y yo le dije a hacer el celular y después lo prendí y tú me dices que como no le ha dado 5 millones después el que me iba a hacer me traer a la casa así mismo sucedió en Caracol en Caracol también ese señor fue y dijo en Caracol cuando a mí me hicieron un atentado que mataron a alguien chino con el que habíamos desmovilizado la gente en Buenaventura también fue y fue en Caracol que a mí me han matado y que necesitan millones de pesos para el entierro mío sabiendo que era mentira y los señores en el programa conmigo con mi esposa llamaron a mi esposa y le preguntaron a mi esposa y le dijo que no que yo yo no me había matado que estaba herido pero que yo estaba fuera de peligro y las señores le dijeron a mi esposa que él le ha pedido 3 millones de pesos para el entierro mío o sea Gustavo Muñoz fue a Caracol Televisión a pedir para el entierro suyo para el entierro mío sabiendo que se ha matado era que tiene 3 millones de pesos para el entierro mío eso lo tengo que dedicar allá en Caracol y le dieron y le dieron el dinero no yo no tengo en cuenta si le dieron el dinero pero ahí en Caracol hasta lo grabaron las cosas que fue decir que a mí me ha matado que por el programa que necesitaba 3 millones de pesos para el entierro mío bueno vale los oyentes Reinaldo Valencia fue a un programa que es séptimo día en Caracol Televisión a dar un testimonio de cómo él se conoció con la que hoy es su esposa y de un enamoramiento en en las filas prácticamente ¿no? sí señor entonces después lo que nos está diciendo él después el señor Gustavo Muñoz fue de nuevo a Caracol a pedir 3 millones de pesos diciendo que que a Reinaldo que es el cabezón lo habían matado por haber salido en el programa lo habían matado y fue a pedir 3 millones de pesos estamos estamos de acuerdo esa es la versión suya ¿no? sí señor es que tengo que en muchos momentos repetir lo que usted dice porque porque a veces no se le entiende estamos comunicados con Reinaldo Valencia que está preso él está ¿en cuál cárcel está usted ahora? ¿en cuál cárcel